La siguiente ponente es Elena Gamaza. Ella es bióloga y nutricionista. Está estudiando, está a punto de acabar, ¿vale? Pero es que además se le da muy bien, se le da muy bien divulgar y está divulgando un campo que no se suele tocar demasiado. Hemos hablado de nuevos formatos, hemos hablado de YouTube, de radio, etcétera, pero no hemos hablado de Instagram. Y en Instagram se puede divulgar y se crean comunidades distintas y muy curiosas. Ella es lo que trabaja sobre todo. Trabaja allí la psiconutrición. Vamos, es muy interesante y es de lo que nos viene a hablar hoy. Así que un aplauso muy fuerte a Elena Gamaza. Muy bien, pues se ha quedado la tarde estupenda para hablar de inflexibilidad metabólica, ¿no? Venga, pues vamos allá. La inflexibilidad metabólica es sinónimo de ¿por qué tengo hambre cada dos horas? ¿Por qué tengo hambre todo el tiempo? Pues por varios motivos. Pero primero hay que tener claro una serie de cositas que son, primera, que hay dos combustibles principales que utilizamos para tener energía, que son las grasas y la glucosa. ¿Qué ocurre? Que hay alimentos de mejor y de peor calidad. He situado los de una dudosa y peor calidad abajo del todo en la imagen y arriba los que van mejorando en su composición nutricional. Bien, una vez que tenemos claro esto, vamos a tener claro otra cosa. Que existen reservas de los dos tipos de combustible. La reserva de glucógeno, que es la reserva de glucosa, es pequeña y se encuentra limitada a la masa muscular. Cuanto más masa muscular, pues más reserva de glucógeno, pero aún así es pequeña. Y es ese tipo de reserva que necesitas por si de repente yo ahora mismo quiero salir corriendo de aquí porque no he hablado delante de tanta gente en mi vida, pues ese tipo de energía es la que yo usaría ahora mismo para salir corriendo. Y también tenemos la reserva de grasa, que es mucho más grande. Y de hecho, la reserva de grasa puede ser hasta infinita porque los adipocitos, que son las células donde se guarda la grasa, pueden crecer tanto en amplitud como multiplicarse. Una vez tenemos claro esto, pues también vamos a tener claro otra cosa, que es que abusamos de la glucólisis. Abusamos de la glucólisis porque nuestro principal sustrato y nuestro principal combustible es la glucosa. Y de esto es responsable una serie de cosas. La primera de ellas es las propias sociedades de nutrición españolas con sus recomendaciones nutricionales, que son, por ejemplo, comer cinco comidas al día o que la base de la pirámide alimentaria que probablemente todos conozcamos desde el colegio sean los cereales. Estas recomendaciones pueden tener que ver con el papel de una serie de elementos que colaboran directamente con la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, ya que alguien les tiene que dar dinero para que se hagan estudios y para que se hagan congresos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, si colabora industria alimentaria y vendo este tipo de productos, yo necesito que la base de la pirámide favorezca el consumo de estos productos y también necesito que recomiendes cinco comidas al día para que tú estés dependiente de snacks continuamente, porque es lo que comercializan. También influye, por supuesto, ¿vale? también influye las costumbres y las apetencias que tenemos culturalmente. En este caso, he puesto una paella porque estamos en Valencia, pero yo, que soy de Cádiz, podría poner perfectamente de ejemplo las papas liñas o las tortillitas de camarones, ¿vale? Sería lo mismo. Entonces, seguimos. Imaginaos que vuestro cuerpo puede elegir en sí el combustible como quiera, ¿vale? Y que tiene dos sacos, que uno está lleno de glucosa y uno está lleno de grasa. Bueno, pues tu cuerpo decidiría consumir toda la glucosa y luego quizás pensáis que accedería a la grasa como fuente de energía, pero no. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que entrar en neuroplasticidad y no me da tiempo, pero el cerebro sabe que tú tienes comida disponible, porque evidentemente tenemos una abundancia de comida disponible actualmente. Entonces, él te va a pedir mucho antes que vayas al sustrato fácil que es la glucosa a acceder a la grasa y por eso tenemos hambre continuamente. Y de hecho, como abusamos de la glucólesis, se nos ha olvidado cómo se quema la grasa. Esto es una mitocondria, ¿vale? Una mitocondria es un órgano nulo celular y esta mitocondria no tiene ni idea de cómo se betanoxida la grasa porque se han olvidado a base de todo lo que os he comentado. y los ácidos grasos son aquellos que son capaces de hacer que sintamos saciación entre comillas, entre comidas, porque la saciación es la capacidad de sentir saciedad entre comidas sin estar aguantando el hambre, estar naturalmente, tranquilo con la cantidad de comida que he proporcionado a mi cuerpo y no estar pensando continuamente en comida que es algo que nos pasa porque la comida actual, la industrial, es altamente recompensante y altamente alta en glucosa que es muy fácil de metabolizar y se acaba rápido y se vuelve a buscar. Es que resulta que somos animales y si nosotros hubiéramos dependido hace 20.000 años, 100.000 años de hacer 5 comidas al día y de que los cereales fueran la base de la alimentación, nosotros ya nos habríamos extinguido. Muchas gracias. Esto es todo. Gracias. Gracias. Gracias.